Ventanas como esta, como el filmar, ayudan a que podamos llegar con estas historias diferentes y con estos nuevos imaginarios que no son tan nuevos, pero que a veces merecemos recibir como latinoamericanos. Es una muy bonita oportunidad para también compartir con los hermanos latinoamericanos historias que a veces no son fáciles de mirar y de obtener, quizás por otros medios, y que nos abren a nosotros también la perspectiva de lo que está pasando en otras partes.